Querido Pablito, no podía faltar en este día tan especial tu despedida, tu despedida en el banco, nos vamos a seguir seguramente viendo, vecino, tal como te lo dije personalmente, ha sido un agrado, un gusto haber podido trabajar contigo, de verdad darte las gracias infinitas por todo lo que le hay entregado al banco, por toda la paciencia, por todo lo tela que ha hecho, tela, que hoy día de alguna forma es un minuto para detenerse y ver de qué forma nosotros queremos seguir y dejar huella en el banco, y hoy día tú estás dejando una huella por lo que el ser humano quiere, por siempre en buena ley, sin malos comentarios, siendo súper positivo, trabajando de verdad en equipo, todo el mundo te quiere, en las oficinas, tus pares, nosotros, de verdad que nada, darte las gracias por el buen ser humano que eres, por la calidad, y nada, por siempre estar disponible para ayudar a tus compañeros y a nosotros, desde el punto de vista donde tú estuvieras. Nada, nos vamos a seguir viendo, solamente darte las gracias, y nada, desearte lo mejor por todo lo que viene ahora. Un beso y un abrazo, cuenta siempre con nosotros. Chao. Pablo, amigo mío, quiero enviarte un gran saludo, un gran abrazo virtual, bueno, darte las gracias, las gracias por toda tu empatía, por todo tu trabajo, por todo ese tremendo profesional que eres y que generosamente entregaste todos tus conocimientos en cada momento a cada uno de nosotros. Quisiera darte las gracias infinitas, decirte que eres un gran profesional, una gran persona, que ha sido un lujo trabajar contigo. Pablo, te mando un abrazo gigante, sé que tienes nuevos proyectos, que la vas a pasar increíble en todo este nuevo cambio para ti, y bueno, te extrañaremos, te extrañaremos de menos, pero sé que vas a pasarlo increíble y vas a tener una nueva etapa en tu vida que vas a aprovechar al máximo. Pablo, eres un crack, un tremendo profesional, siempre fue un lujo trabajar contigo. Te mando un abrazo y éxito en todo lo que viene. Te quiero desear mucho éxito en esta nueva etapa, un abrazo enorme, disfruta, pasas muy bien. Te quiero decir que estoy muy orgullosa del ejemplo que trabajamos juntos, de la risa, de los almuerzos, de la salida, de los happy hour, y de perder a la vida de mi esposa, de todo, y de mi esposa, que van a dar muy importante. Un besito, nos vemos pronto. No se va, no se va, Pablo, no se va. Compadre, le dejo un abrazo grande. Muchas gracias por la enseñanza allá en Río Combalpo. Se aprendió harto. Y nada, por una nueva etapa, nuevos rumbos, nueva vida. Disfruta y la compadre descanse. Un abrazo. Hola, Pablito. Hoy es tu despedida. Te envío un gran saludo. Desearte mucha suerte en tu nueva vida. Aprovecha el tiempo que tendrás ahora de sobra, porque ya se acabaron los despertadores, no hay más levantas temprano, no hay más jefe. Aprovecha tu familia, tu hijo, tu nieto. Disfruta la vida que se te viene por delante. Depende de ti. Un besito. Muchos queridos. Hola, Pablito. En este saludo te quería desear lo mejor, que te vaya muy, pero muy bien, que disfrutes harto. Aprovecha cuando se pueda de viajar, de salir de vacaciones, de ir a ver a tus nietas y regalonearlas. A lo mejor seguir curso de tecnología como a ti te gusta, computación, no sé. Y recuerda que acá en el banco hay mucha gente que te quiere, que te queremos y cuando quieras puedes llamar. Y bueno, yo creo que nosotros también no vamos a perder el contacto. Así que, bueno, y cuando se pueda, vamos a hacer una gran despedida. Así que un abrazo grande, cuídate y estamos en contacto. Chao. Pablito, solo agradecer por todos estos años de amistad, de buenos consejos, de apañarnos en todas nuestras locuras. Mucho éxito en esta nueva etapa que se te viene, con disfrutar los nietos, los hijos, tener tiempo para dormir, levantarte tarde. Un besito, nos seguiremos viendo. Te quiero mucho. Bueno, Pablito, yo te quiero desear toda la suerte del mundo. Tú sabes que te tengo un cariño, pero muy, 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 muy grande, especial. Compartimos muchos momentos juntos, nuestros almuerzos, cuando estábamos todos en la territorial, en el fondo, en Valparaíso. Un abrazo fuerte a la distancia, me hubiese encantado, me hubiese encantado poder dártelo personalmente. Personalmente, eres una bellísima persona, eres bueno por dentro, por fuera, eres un encanto. Te vamos a extrañar mucho, sobre todo nuestro grupito, el de siempre. Un besito y un abrazo fuerte, fuerte. Chao, Pablito. Pablito, una vez más, darte las gracias, darte las gracias por todo lo que tú, todos estos años que entregaste al banco. Son 41 años, toda una historia, toda una historia de trabajo, toda una historia de vida, muchas vivencias. Entregaste mucho al banco, mucho compromiso, y yo sé que estás dejando huella. Mandarte un gran abrazo, y no puedo dejar de dar las gracias por tu compromiso, por toda tu entrega, por esos consejos, por todo lo que tú estuviste ahí presente en el equipo. Así que te mando un tremendo y un cariñoso abrazo. Yo sé que esto es un hasta pronto, nos vamos a estar reencontrando pronto, y con ello vamos a estar celebrando presencialmente. Así que por lo pronto, dejarte un gran abrazo. Cuídate mucho y nos vemos. Gracias. 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 Gracias.